hola un saludo desde android pc punto es hoy vamos a poner a prueba la nvidia shield complex y aupage wind tv dual hd un sintonizador de televisión con el que vamos a poder ver y grabar contenidos de televisión en nuestra media shield un sistema que podemos configurar de forma muy sencilla siguiendo los pasos que dejamos en la descripción de este vídeo seguir el enlace y lo veréis bueno aquí tenemos el sistema media shield donde ejecutamos flex y como vemos tenemos un nuevo acceso directo se llama tv en directo donde dentro tenemos la guía de programas lpg y además una agenda de grabaciones este es el pg donde vemos los programas que están emitiendo en directo la línea amarilla indica el tiempo vamos a entrar en uno y vemos cómo es la ficha en esta ficha podemos ver el episodio que se está emitiendo por ejemplo de esta serie le damos a ver y vemos el contenido en directo esto es una emisión de tvt ahora mismo en esta serie y cada programa tiene su ficha donde hay una descripción del contenido y el tiempo de duración del capítulo como si fuese una televisión convencional sólo que lo tenemos dentro de la media shield y podemos ver todos los canales que están emitiendo ahora en directo que se han escaneado y se han sintonizado como en un tvt convencional podemos movernos con el mando y elegir el que nos interese para ver en ese momento también tenemos todos los que hay para ver aquí tenemos la opción de grabar donde podemos elegir si queremos grabar este episodio todos los episodios y así se programan de forma continua y en el modo avanzado tenemos más opciones como la resolución a la que queremos grabar para ahorrar espacio por ejemplo en el nsd cuantos minutos queremos dejar al principio al final por si no nos fiamos de la cadena y lo omiten antes o después y así tener margen un sistema bastante útil también tenemos la opción de de todos los capítulos si le damos aquí a la lista podemos ver toda la lista de programas cuando se van a emitir si miramos el resto de parrillas pues vemos todos los las categorías las televisiones ponen etiquetas de próximos eventos noticias deportes y podemos navegar entre esas categorías para ver qué se está emitiendo en este momento si entramos en deportes por ejemplo aquí tenemos unos cuantos eventos que se están viendo ahora mismo y bueno esto es un tdt espero que os guste cómo funciona el sistema y nos vemos en la review completa que tenéis en el enlace de android pc punto es un saludo